Y, hey, ya que tal a todos, yo soy César Alan Clásico y el día de hoy estamos aquí nuevamente en Minecraft, el primer video del año 2013 Y, pues bueno, el día de hoy estamos aquí en el mapa de Supervivencia Multijugador Y, este año, este, las cositas van a estar muchísimo mejor, el canal va a seguir funcionando Hace ya un buen rato que no subí un video, ya creo que un mes y pico Pero bueno, este, lo que les quería informar es lo siguiente Supervivencia Multijugador la voy a continuar estando yo solo Bueno, puesto que a veces no coincidimos con los mismos tiempos entre Alex, Falcon, este, ManClassic, Ericsun95 No coincidimos con los mismos tiempos, entonces eso se nos dificulta Y otras cosas de que también hemos tenido ciertos problemas con Amachi Entonces es por eso que los últimos capítulos solamente estábamos, este, Falcon Masters y yo Y, sube, Alejandro y yo, y Falcon no estaba por los problemas con Amachi Pero bueno, este es un, este es un server casero O sea, no tenemos, no tengo yo la capacidad para hacer, este, comprar un servidor Ya la tendré más delante Pero bueno, en fin Lo que les quería mostrar en este video de hoy es lo siguiente Les vengo a mostrar cuáles han sido los avances mientras no hemos grabado Hemos hecho un montón de cosas, como ustedes ya pueden ver ya tengo media armadura de diamante Este, cosa que creo que no tenía, o si, no me acuerdo siquiera Pero bueno, otra cosa que ustedes tampoco vieron fue eso Eso fue un fail supremo Este, ya les explicaré que es esto, esta es una fábrica de experiencia La hice Y que resultó, resultó ser un fail Así de sencillo Este, fue un video en el cual Alejandro y yo estábamos grabando ahí arriba Y no sé que cuánto, chalalala, jijiji, jojo Y aquí ven esto Y Estábamos grabando Y este, resulta que ya la construimos, subíamos, bajábamos Estuvo divertido porque Alejandro se caía y se moría Pero en fin, este, realmente no funciona Voy a explicar lo siguiente Aquí había un cuarto de tierra, ¿no? Un cuarto oscuro que yo quería que tuviera, este Pues por así decirlo, experiencia Y me dijeron Es que César tienes que alumbar alrededor Y es muy cierto Minecraft genera mobs por chunks Es decir, una chunk No me acuerdo exactamente cuánto mide Pero son cuadrados gigantes ¿Ok? Y en esos cuadros gigantes Spamean los creepers en zonas oscuras ¿Ok? Entonces, si yo aquí En este pedazo Yo hacía el spam este En esta chunk Si yo no iluminaba esto ¿A quién iba a aparecer? Entonces, yo tenía que iluminar alrededor de esta chunk Para que alrededor de ellas No spamearan Y hubiera más probabilidad de que estuvieran aquí adentro Entonces, al iluminar alrededor Pues ya Pero resulta que como es Minecraft supervivencia Y no es como mi mapa de supervivencia Extrema Del Skyblock Que es completamente solo Abajo hay minas Abajo hay túneles oscuros también Entonces, por lo tanto Que spamean aquí arriba Es un poquito más complicado Entonces, este Y puse en torches por todos lados Porque no quería que spamearan en otro sitio Más que ahí dentro Pero realmente spamean poquísimos Poquísimos los que spamean De hecho siguen spameando afuera Entonces, cuando vi Lo inútil Que era esto Dije, o sea César Ni para qué subir el video No, no, no No vale la pena Entonces ya verán O sea ¿Ven? No cae nada No, no me quiero caer Porque si cae un creeper Va a balear Pero bueno Este Caen poquísimas Lo hice Lo hice más chiquito Y luego tuvimos que subir Lo hicimos más grande Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno En fin Eso Este es el primer cambio Hicimos esto No lo quise subir Porque Fue realmente una tontería El haberlo hecho Muy bien La tiene Ese fue el primer cambio Este ¿Qué otro hicimos? Como ustedes ya pueden ver Aquí tengo pues cosas del Del nether ¿No? Tengo crema de magma Tengo este Piedra del nether O bedrock Ya tenemos papas Tengo un arco ya Este Encantado Buenísimo La verdad me salió aquí Este Chalejando También tiene cosas encantadas Man classic También tiene cosas encantadas Yo tengo cosas encantadas O sea Estuvimos Consiguiendo experiencias Subiendo de nivel Subiendo y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo de nivel Hasta que Cada quien nos encantábamos Algo Hicimos un Ender chest Ahora se los muestro Tengo un pico con skill touch Si aquí está Irrompible Tres toques de seda Uno De hecho Madre mía Encantamos Como Alejandro Creo que tenía otros Cuatro picos Encantados Porque no nos salía El que queríamos Fue realmente Complicadísimo Conseguir este toque de seda Finalmente lo conseguimos El yunque El yunque Ni lo hemos usado Déjate digo eso O sea No se nos ha roto Nada Ah vale Este Aquí no hay nada Vamos abajo Abajo ya conseguimos Un montón de todo Listo ya verán Aquí está Ya tenemos este Minerai Tenemos esto Tenemos Aquí está el ender chest Este está conectado A la mina Que hicimos Hicimos una mina Atención Aquí tenemos diamantes Si aquí está Treinta diamantes Tenemos O sea Ya o sea De tener ocho A tener treinta O no recuerdo Cuántos teníamos Y más tres Seis Siete Ocho Otras cosas de man Una armadura Bueno en fin Ya Ya va avanzando Un poco También tengo una espada Encantada Que no se como me salió Todo esto Porque es realmente Difícil que me salga Pero bueno Aquí estuvimos Tú fuiste testigo De hecho hasta la tapamos Creo O no sé si ya estaba así Pero hicimos algo Para que dijimos Creo que hasta el piso Hasta el piso Son librerías O sea Queríamos que tuviera Nivel máximo A full Ya sé que Solamente con 15 Estanterías se consigue Pero bueno El chiste era Sentirnos Opes Aquí tengo esto Acá Acá tengo otro Madre mía Hicimos cofres de ender A lo tonto Vale También conseguimos Obsidiana Creo Sí Sí Aquí están 42 Fuimos al nether Man classic y yo Este Estábamos así Hablando por sky Como somos familia Estábamos hablando No sé qué Y dijimos Oye qué Pues qué hacemos No Pues que vamos a jugar Ah Nosotros jugamos Le dije ¿Qué quieres grabar? Dije No hay mucho ruido Bueno pues Nos vamos a jugar al nether Y fuimos a jugar al nether Estuvimos ahí Divirtiéndonos un rato Fueron las risas Porque Conseguimos 39 lágrimas De ghast O sea ¿Cuántas horas fueron? 4 5 horas Rondando por el nether Bueno Fue muchísimo Muchísimo El rato que estuvimos Allá adentro Bueno Conseguimos eso Conseguimos eso Ahora mismo Les voy a mostrar La mina Que hicimos Esta la hicimos Entre Alejandro y yo Alex Cornejo y yo Y la fuimos aventajando Entre man classic Y yo O sea Seguimos bajando Minar Y aquí está Aquí hicimos eso Porque bueno Mil historias Aquí hicimos Así Bajamos Bajamos Y luego te tiras Por acá Pegado a este lado Y ya está Un offline Vale Como ustedes pueden ver Esto ¿Dónde vas? Amigo Está hasta Bedrock Ok Creo que estamos en la capa 5 Algo así Que es cuando ya Se topa por primera vez Con Bedrock Ya está Este a ver Vamos a ver ¿En qué capa estamos? Estamos en la capa 5 Exactamente En la Y 5 Ok Este ¿Qué hay que hacer aquí? Pues es una mina Bastante Por así decirlo Útil En la cual Haces lo siguiente Tú haces un cuarto ¿No? Y luego cuentas Empiezas aquí Empiezas a picar dos bloques Así hasta el fondo 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 Lo que te vas encontrando Lo quitas y lo tapas Lo quitas y lo tapas ¿Ok? ¿Para qué? Para que no te pierdas Sigue, sigue Esto sigue hasta el infinito Y más allá Como lo ven Aquí vamos Aquí estás Sigue, aquí estoy Vamos, sigamos Y seguíamos ¿No? Aquí ya topo esta Y regresábamos En esta capa Es realmente pobre Se consigue aquí Mucha redstone Nada más Y así ¿Lo ven? Hicimos esto varias veces Pero en este nivel No hicimos tanto Aquí arriba Lo que fuimos Este Consiguiendo ¿No? Lo que nos trajimos Para comer No sé por qué Dice milis Pero bueno Luego subimos Acá está más padre Aquí está El ender ¿No? Y aquí está ya todo esto Ok Aquí sí nos pusimos Trabajar en serio Bueno Aquí nos faltan estas Hay una de estas Que llega hasta una mina Que teníamos Que habíamos encontrado En los primeros capítulos No me acuerdo si es esta O esta Pero Está dando lag Ya está Pero o sea Nos fuimos Hasta el fondo O sea Esto Esto sí está en larguísimas Porque esta es la capa 10 Entre la 10 y la 11 Y la 12 O sea Es decir Aquí arriba Y aquí abajo Es donde se encuentra Verdaderamente el diamante En la Entre la 10 11 En 10 11 12 Es donde está El diamante Es más productivo El diamante Bueno Es más posible De encontrarlo Aquí por ejemplo Están marcadas Donde vamos a empezar A hacerle Aquí subimos ¿Ven? Aquí está la stronghold Aquí encontramos La stronghold Haciendo la mina Porque picamos Y dije ¿Pero qué es esto? Y pues esto Aquí está Muy bien Se escuchan Slimes Pero bueno Este Aquí está esto Vale Voy para afuera Y Creo que vamos a ir Al nether A mostrarles Que nos hicimos No pues no hicimos Gran cosa en el nether Simplemente conseguimos Las gas tears Este Escuchen slimes Pero bueno Vamos a lo pantano Y nos inflamos De gas Bueno Este Ya salimos ¿Qué más hicimos? Es que estoy tratando De acordarme Porque hicimos Un montón de cosas Fueron como Una semana y pico Bueno La mina nos tomó Bastante tiempo Aquello también Aunque no quisiéramos Nos robó muchísimo tiempo Aquí hay que poner Unas puertas Estos son Estos van a ser flechas Estos van a ser Full flechas Ah Tengo un pico con fortuna Este Pico con fortuna 3 Ah Otra cosa que pasó Nos explotó un creeper Si Aquí ¿Lo ven? Está un poco Cagado Alex hizo este puente Con mucho mérito Se basó toda la piedra Allá abajo Y la poca clostom Que teníamos Pero bueno Está bien Este Esto Explotó Es más O sea No hemos tenido tiempo Ni para arreglarlo Ni tanto Alejandro Ni yo Ni Alex Ni yo ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Este Los cactus Creo que ya habían estado Este Los cultivos estos Los volvemos a plantar Y no se cuanta Mil historias Pusimos la decoración ¿Qué más? Ah Si Descubrí Que estaba más cerca De lo que pensaba El La fortaleza Vamos a ver ¿Qué onda? No entiendo ¿Por qué se sigue Viendo así como que Se andulea Si Si no Pero bueno En fin ¿Tiene que organizar? ¿Por allá? ¿O por acá? Madre mía Es que todo esto Nos detonamos Creo Nos pusimos a hacer tonterías Si Esto fue Si Si verdad Si aquí Nos pusimos a picar Como Tontos A ver Muere amigo Muere Madre mía Aquí me está pegando Un lag Increíble Bueno Si se acuerdan Que bajábamos Por aquí Bajábamos Bajábamos Y subíamos Subíamos Por aquí mismo Mira una flecha De nuestras aventuras Minecraftianas Subíamos Ahí se escucha un gas Que bonito O sea No los quiero ni oír 39 lágrimas Me basta Con eso Ya Realmente es que Soy un vicioso De las pociones En un capítulo Haríamos pociones Todo el El inventado capítulo Como lo ven Está muy volado Está lleno de explosiones Everywhere Esto no estaba así Hay explosiones Por todos lados Miren Eso tampoco estaba así O sea Estuvo divertido La verdad Nos divertimos cantidad Entre man y yo Ahí está otro gas Y Aquí hicimos este camino Por irnos Siguiendo hacia acá Y llegar Lo ven Aquí hay un pilar Ahí hay otro Y Ahí en esa manera Entramos y cruzamos Todo eso Total Al cruzar ahí Zigzajeamos por un mil De montañas Etcétera Etcétera Y llegamos a la fortaleza Ahora descubrimos Man y yo Que si nos vamos caminando Todo derecho por aquí Llegamos más rápido A la fortaleza Ahí hay fuego Porque Ven O sea Los gas Son difíciles No crean que No Este pico es increíble Y así Se ponen el brinco Un tiro Las matamos Y ya está Vamos a que nos vea Nada Porque calla no lava Claro En fin Este ¿Qué más hice? Ah sí Estuve consiguiendo Glowstone ¿Sí fue aquí? O en mi mapa normal Creo que sí fue aquí Y ya está ¿Qué nos falta? Nos falta conseguir Cabezas de Wither Para invocar al Wither Eso es lo que quiero hacer también Bueno Eso lo haremos en otro capítulo Este capítulo es simplemente Para informarles Un poco Que fue lo que hemos hecho Durante todo este tiempo Que no hicimos ¿No? Para Para tenerles un videíto ¿No? Este Vámonos de aquí Que Digamos Ajá Está en la versión más reciente Ah ya hay cohetes Es cierto Es muy muy cierto Otro capítulo Ah vamos a hacer cohetes Cohetes O fuegos pirotécnicos Como les quieran llamar Porque ya hay fuegos pirotécnicos En Minecraft Y hay un sinfín de combinaciones Ajá Vale Ya estamos aquí Esa era la casa Toda booleada ¿Y ¿Qué skin traigo? ¿O están caídos Los servidores de Minecraft? Ah no Tengo el skin de Chuck Norris Sí Muy bien La Madre mía Sí que es raro Estar así De este modo Pues bueno Estos han sido un poco Los avances que hemos tenido Realmente Este No son tantos Vamos a quitarnos el casco Este Pues Y la verdad Me ha gustado La verdad Este Estuvimos divirtiéndonos Bastante entre nosotros Fue Muy muy suave Y pues bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Simplemente les quiero mostrar Los avances Y ale Yo soy Cesar Alan Clásico Y hasta el siguiente video Adiós Gracias por ver el video